bienvenidos una vez más a la radioactiva como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado del presente y del futuro de sus respectivas profesiones antes de arrancar con la entrevista el día de hoy les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir tal como es el caso de nuestro instagram que es arroba la radioactiva también está nuestro perfil en twitter que es arroba info radioactiva también se pueden suscribir y activar las notificaciones de nuestro canal de youtube para que puedan ir viendo cada una de las distintas entrevistas nos encuentran como arroba la radioactiva y si nos quieren sugerir el nombre de algún invitado a este ciclo lo pueden hacer mandando un mail a la radioactiva ok arroba gmail puntocom paso a saludar a cada uno de ustedes y agradecerles que se hayan unido a esta transmisión y sin perder tanto tiempo voy a mandarle la invitación a nuestro invitado el día de hoy para que se pueda unir y así desarrollar la entrevista correspondiente a ver aguardamos un momento a que nuestro invitado el día se pueda unir y así empezar a charlar con nosotros mientras tanto veo a cada uno de ustedes que se están uniendo a este vivo de la radioactiva así que nuevamente gracias por ello y aguardamos un momento más a que nuestro invitado del día pueda unirse y así desarrollar la entrevista ahí está hola jose como buenas noches hola buenas noches cómo estás ante todo bienvenido a la radioactiva y muchas gracias por aceptar esta entrevista bárbaro disculpa que no por favor me costó un poquito ingresar gracias por la paciencia por favor un placer así que un orgullo tenerte de invitado en este ciclo de entrevistas así que si me permitís voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando hoy y arranco con las preguntas bien les cuento a todos que el invitado del día de hoy es el señor jose pablo burto boy él está formado en lo que es gestión deportiva y a su vez es ex jugador de fútbol profesional ya que jugó en las ligas de colombia méxico chile venezuela y hasta incluso la de argentina así que jose cuando quieras arranco con las preguntas bárbaro te escucho con atención bien la primera justamente hablando de la gestión deportiva qué es lo que hace un gestor deportivo y la gestión deportiva tiene tiene distintas aristas o sea en una etapa de mi vida me ha tocado gestionar lo que es la vinculación del fútbol del fútbol brasilero con el fútbol juvenil argentino por así por así llamarlo en otra etapa me tocó gestionar lo que es el fútbol amateur en argentina para vincularlo con la parte formativa del fútbol profesional en argentina digo la gestión deportiva tiene tantas aristas lo podemos hablar desde lo que es a nivel clubes a nivel federaciones futbolistas entrenadores podemos ver también desde el lado de la logística desde el lado de las relaciones institucionales es muy amplio hay un hay un desarrollo importante en el mundo seguir respecto a estas variables y bueno eso resulta interesante porque es importante que desde el deporte podamos formarnos para poder asistir a cada una de las variables que nos convoquen a gestionar dentro del deporte seguro y hay algo que es fundamental dentro de lo que es el ámbito de la gestión deportiva que vi que haces mucho hincapié en lo que es la educación de un deportista quería preguntarte si en el sentido de educación uno se refiere a que está instruido por ejemplo a aprender un idioma en caso de que por ejemplo el día de mañana si un jugador decide o le llega una oferta del fútbol inglés por decir o del fútbol de los estados unidos tener una base correcta de inglés más allá para poder desempeñarse con más facilidad en la liga que le toque jugar o también se apunta a la educación desde el tema integral no como es el tema de ser mejor persona porque uno también es persona obviamente que se dedica algo a una actividad en este caso hablo del fútbol pero bueno ser correcto de una cancha ser compañero con los que les toca compartir plantel o sea no hacer mala cara porque cuando uno juega obviamente que todo el mundo quiere jugar pero bueno acatar las órdenes de un técnico y lo que sea respecto a ello y mirá lo que es en este momento mi espacio de gestión principal es la educación, el fútbol y los futbolistas entonces lo podemos abordar desde distintos espacios hoy por ejemplo si lo llevamos a lo que son las primeras líneas mundiales lo que se están buscando es esto lo hemos conversado con distintos entrenadores y distintas personas que se ocupan del scouting inclusive los futbolistas es planteamos la inquietud de donde creen que hay mayor espacio para encontrar la mejor versión de un futbolista entonces entendemos que el músculo está saturado, la táctica está saturada la técnica todavía tiene, siempre tiene una luz más pero fue un anime donde se considera que hay un gran espacio hay importantísimo espacio en el desarrollo del intelecto al desarrollar el intelecto entendemos que es lo que puede llevarte al siguiente nivel que están buscando las primeras líneas mundiales eso si lo planteamos desde buscar elevar la performance del deportista ahora si lo planteamos desde cuestiones sociales cuestiones culturales cuestiones económicas de acuerdo al contexto de cada persona de cada país de cada competición también lo alineamos al decir bueno, ¿qué pasa con ese deportista? con ese futbolista que es una persona de alto impacto en esa sociedad entonces ¿cómo fortalecemos esa gran posibilidad que te da el fútbol? y es a través de la educación y a través de la capacitación ¿en dónde? a través de distintas variables como mencionaste vos por ejemplo el idioma por ejemplo el community manager lo que es el videoanálisis lo que es la dirección deportiva o el coaching o la asesoría deportiva o distintas becas universitarias entendemos que es una población que tiene alto impacto sobre la población ahora si a eso nosotros le agregamos un desarrollo personal que puedas explotar mientras ya ni siquiera es para el día después mientras estás compitiendo claramente estás haciendo el mejor uso posible de todas las herramientas que se te pueden brindar para poder tener una vida próspera y una vinculación realmente sostenida con los distintos espacios que te rodean seguro vos sabes que recién me llamabas silencio no es porque el hecho que no me gusta interrumpir más allá de eso uno presta atención con cada una de las respuestas que estás dando quería preguntarte también si el aspecto psicológico está dentro de lo que es la educación ¿no? porque de repente puedes ser un jugador que comúnmente es un 5 que antes vos lo veías que el 5 antes era más común que pegue una patada a que dé un pase correcto ¿viste? sobre todo el 5 metedor no tanto el 5 técnico como se llama habitualmente entonces también manejar eso ¿no? con el jugador decirle mira baja un cambio ¿qué es lo que está pasando por adentro? o sea también algo psicológico también yo creo que dentro de lo que es el ámbito de la educación se le inculca a un jugador ¿no? cómo manejarse dentro de una cancha cómo comportarse cómo es la manera de hablar ¿viste? obviamente dentro de un ámbito deportivo y con el mejor uso de la palabra posible sí ahí tocaste realmente un tema muy interesante porque digo cómo también nosotros entrenamos las emociones ¿no? que este es un tiempo donde el futbolista ya empieza a manifestar lo que siente ¿viste? si tiene si tiene miedo si tiene dolor si está eufórico si está inseguro si está triste ¿sí? este es un tiempo donde el futbolista ya se empezó a manifestar me parece muy saludable que eso suceda en el marco de de encontrar el soporte a ese tipo de conversación a ese tipo de manifestación ¿viste? porque en realidad son cosas que han sucedido en distintas etapas de la historia del fútbol el punto es que de acuerdo a cómo se recibían determinadas manifestaciones en cada tiempo podía ser algo realmente muy perjudicial para el futbolista cosa que saludablemente en este tiempo está dejando de pasar porque lo que es el desarrollo del atleta lo que es el desarrollo de las estructuras se está procurando a encontrar la mejor versión de todos y encontrar la mejor la mejor versión de todos significa también atender estas cuestiones de que tienen que ver con las emociones que tienen que ver con con cómo se está desarrollando su vida que tiene que ver con con realmente hablar con claridad del el porqué de ese sentir ¿no? más allá de que hay otras variables que también técnicamente pueden ayudarte a como vos lo dijiste a estar equilibrado en determinados momentos a poder manejar determinado tipo de reacciones a poder transformar situaciones de negativas a positivas en fin es una variable amplia es una variable muy interesante y que creo que la evolución del deporte está llevando a que a que se complete todas esas aristas para encontrar justamente la mejor versión de cada deportista ¿no? Seguro la verdad que es un amplio espectro pero da mucho para desarrollar pero justamente también el objetivo de esta entrevista es conocerte un poco más a vos por eso también haría algunas preguntas personales pero obviamente que esto de la gestión deportiva de la educación me parece que es primordial que se le den un hincapié más que necesario ya que seguramente sea de tu lado como de la radioactiva haya gente dentro del ámbito deportivo o gente que conozca alguien que desarrolla alguna actividad de ahí que se intervice por esto me parece que es muy valioso también así que si me permitís también te voy a hacer algunas preguntas como te digo recién más bien personales pero para que la gente también conozca al José que también en su momento fue deportista excelente bien justamente sabiendo que como dije en la introducción pasaste por un montón de países lo que conllevó también a un montón de clubes ¿no? quería preguntarte ya que sos argentino y en el argentino promedio el fútbol sirve con una intensidad yo creo que muy grande no sé si más grande que en otros países porque cada país es totalmente distinto quería preguntarte si te quedó por decir así las ganas de haber jugado en alguno de los cinco grandes como se llama habitualmente a los que son River Boca San Lorenzo Independiente Racing bueno en fin a estos equipos que se denominan grandes pero para mí son casi todos iguales lo único que algunos tengan más títulos o más años de historia eso es lo único que cambia si yo sé que digo esas variables a veces tienen yo te puedo manifestar un sentir el sentir es que pasar a una de estas instituciones es un es un paso deseado por el deportista ahora también hay que cruzarlo con las cuestiones contractuales las reglas en el tiempo de cada uno de estos futbolistas de cada uno de las generaciones de los futbolistas por ejemplo yo en determinada cantidad de años tuve la posibilidad de pasar a todos estos clubes que vos mencionas en donde los clubes formalmente se manifestaron para para que yo pueda acceder a esta a esta posibilidad de trabajo en ese momento los contratos estaban determinados de una manera en donde vos estabas sujeto 100% a la voluntad de la autoridad del club que en ese tiempo te había contratado con un contrato en donde no sé si lo recordarás vos en donde se hacía un contrato por un año con una renovación automática por dos años más en donde no se fijaban los montos y vos pasabas a jugar por el 20% el famoso 20% los famosos objetivos no, no objetivos es otra cosa técnicamente es otra cosa lo que es el 20% es se tomaba el valor mínimo ¿sí? que 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 manifestaba el contrato que el club estaba obligado a pagar y eso se le sumaba el 20% de ese valor eso se hacía por dos años en esos dos años si vos no llegabas a un acuerdo con la institución sobre el nuevo valor de tu contrato el club tenía la potestad de no hacerlo y sin embargo tener la autoridad para definir si vos decidir si accedía a una transferencia o no para que vos te puedas seguir desarrollando tu profesión todas esas variables es importante conocerlas porque tienen que ver con la historia de cada uno de nosotros entonces pero bueno quise ser un poquito más técnico más específico en algunas cuestiones pero tu pregunta es sí claro que sí es un paso es un paso anhelado por cada por cada futbolista que que inicia tal cual pero obviamente sin faltarle el respeto a ninguno de los clubes de todos los que jugaste si te hubiesen dicho a uno de los cinco de ir a cuál hubieses elegido si te daban a elegir obviamente que tenía que llegar a la oferta pero bueno si te decían los cinco te quieren vos elegís a donde quieras ir que después el resto se encargan los dirigentes donde te hubiese o sea es que yo de niño porque he tenido la posibilidad de incorporarme tanto a River como a Boca como a San Lorenzo independiente realmente a mí me hubiese gustado muchísimo sumarme a independiente de hecho ha sido una de las de las conversaciones más directas más directas que he tenido con las cuestiones resueltas ya solo para incorporarme en dos oportunidades y esto también tiene una línea con mi padre jugó independiente y y desde niño siempre tuvo un profundo respeto y una profunda admiración a cómo lo trataron en el club eso también tiene una línea con esa generación de futbolistas esa etapa del club en sí donde realmente a él lo marcó desde la vinculación con la institución y con sus compañeros entonces eso a mí desde desde niño me quedó me quedó realmente ese mensaje y y nada más allá de de jugar en el club del cual soy hincha y soy de la ciudad y fue para mí una experiencia maravillosa de la cual me siento súper feliz y orgulloso respondiendo a tu pregunta me hubiese gustado para concretar el traspaso independiente claro antes de ir con la próxima pregunta déjame agradecerle a cada una de las personas que se están uniendo a esta entrevista la verdad es que muchos mensajes no llevo a leer uno por uno porque si no no terminaríamos más con esta nota pero la verdad es que mucha gente que te saluda que te recuerda y vos sabes que justamente te va a hacer un poco de hincapié entre lo que es la familia lo que justamente nombraste a independiente yo te voy a decir justamente viniendo de una familia como un gran arquero como el fue tu papá justamente nombraste a independiente y cuando debutaste en la primera de Colón reemplazaste ni más ni menos que en el arco a Leo Díaz justamente que años más tarde también jugó en independiente o sea fue parte del independiente campeón del 2002 con el toro gallego mira lo que es la vuelta de la vida como por una cosa o por otra caemos en la misma ¿no? Sí es un poco también saber es la historia de cada uno ¿sabes qué? a veces se sobredimensionan tanto las cosas que se pierde precisión y la precisión tiene mucho que ver con estos espacios ¿viste? con espacios de diálogos para poder conocer las historias ¿no? y después es importante celebrar lo que le ha tocado vivir a uno celebrar lo que y lo que a los otros también ¿sí? todos aquellos que han podido prosperar que han podido cumplir su sueño de ser futbolistas profesionales y sostener la carrera parece que es por un lado simple y por el lado del sostenimiento de la carrera en una vida importante de años es realmente un lindo logro tal cual y justamente hablando del puesto de arquero seguramente que las críticas muchas veces sean para bien o para mal recaen sobre el arquero por ejemplo si el equipo pierde 1 a 0 porque el arquero dio un rebote largo o en vez de darlo para el costado lo dio para adelante porque siempre dicen el arquero siempre tiene que rechazar lo más lejos posible de la pelota justamente al ser hijo de arquero quería preguntarte la influencia de tu papá también aconsejándote en el puesto y con respecto a las críticas él te decía en un juego de palabras que ataques las críticas como que las escuches o a veces uno hace oídos sordos y bueno dice bueno me equivoqué y al próximo partido ya sé qué es lo que no tengo que hacer sí en realidad nosotros hemos hecho mucho hincapié siempre en poder hacer foco con el juego el juego es imperfecto entonces asumir eso te va permitiendo te va permitiendo hacer focos sobre cada situación que le toca resolver y poder salir rápidamente de aquella que no la resolviste correctamente y después respecto a lo que son las críticas y las demás cuestiones ha sido importante para nosotros conservar un espacio de diálogo objetivo para poder rápidamente poder reforzar lo que salió bien y las cuestiones que no han salido así ocuparse de corregirlas y mejorarlas no nos hemos detenido mucho en cuestiones que no sean constructivas para la evolución de en este caso como deportista lógico sí totalmente y otra cuestión justamente que habíamos conversado en vía privado para poder coordinar esta entrevista es cuando te nombré el caso de la selección boliviana de fútbol con la cual estuviste un tiempo trabajando quería preguntarte por esa cuestión cómo lo ves al fútbol en un país que hace ya 32 años que no juega un mundial que busca de alguna manera o de otra llegar a la máxima competencia del fútbol porque jugadores tiene la verdad es que siempre uno cuando habla de la selección de Bolivia por más que obviamente nombra a los jugadores hace mucho hincapié en lo que es la altura que cuando van los distintos seleccionados principalmente el argentino es como ese miedo constante es decir cuánto va a perder o si realmente se va a traer un punto porque la verdad es que se dan partidos que son o muy disputados sobre todo en lo que es la mitad de cancha o sabes que Bolivia usa esa arma entre comillas que es desgastar al rival y golpear en los momentos justos quería preguntarte cómo fue esa experiencia de haber trabajado en un país que busca volver a un mundial de fútbol después de tantos años Bolivia para mí es un país muy especial gracias a Dios me ha tocado recorrer el mundo con el fútbol pero manifiesto con mucha seguridad lo que siento por Bolivia porque a mí me ayudó mucho a evolucionar como ser humano y para evolucionar yo te manifiesto por qué evolucionaste como ser humano porque ha sido un pueblo que desde su cultura desde su silencio desde sus orígenes me ha llevado a encontrar mi mejor versión buscando el entendimiento de muchas variables sobre el por qué las distintas culturas resuelven cuestiones de acuerdo a sus orígenes entonces a mí me hizo evolucionar el país entonces bueno esto llevándolo a la gestión una gestión que lo hice con muchísimo amor con muchísimas ganas y haciendo haciendo foco en cómo poner en valor el lugar cómo poner en valor al futbolista cómo poner en valor a la federación cómo poner en valor a la organización entonces bueno ha sido un muy lindo trabajo con un resultado deportivo extraordinario sentando un precedente histórico para el país pero más allá de eso habiendo atravesado un montón de variables que tienen mucho que ver con la gestión pero sobre todo con el desarrollo de la inteligencia cultural ese desarrollo de la inteligencia cultural a mí me me permitió al final de la gestión recibir manifestaciones puras de todas las personas que que han compartido un espacio de trabajo interesante la verdad que es muy interesante y muy llevadero este ida y vuelta pero por eso te digo uno se calla no es por el hecho de que no tiene ganas de hablar es simplemente también ser cortés ser educado y ante todo escuchar cada una de las respuestas ¿no? entonces está muy bueno que así sea y justamente hablando de tu carrera como deportista uno si te nombra se acuerda yo creo que de los principios de los 90 hasta pasado los años 2000 porque son bastantes años de carrera no voy a decir la edad por cuestiones lógicas no importa eso después cada uno la averiguará quería preguntarte si justamente recién hacías mucho hincapié en lo que eran las cuestiones contractuales de tu época como jugador si así como te gustaría haber jugado en algunos de los equipos de Argentina en los cuales no jugaste también te hubiese gustado jugar en Europa yo creo que hoy en día si nos ponemos a pensar en lo que son los clubes del fútbol argentino sea el que sea de repente aparece un chico de 17 18 años haciendo sus primeros pasos en primera juega un año hablando vulgarmente la rompe toda que se consagra goleador o es el máximo asistidor del equipo y con 19 años ya un equipo pone los ojos en él y sin tanta ida y vuelta a los 20 años ya lo ves jugando su primera temporada en Europa vos crees que quizás por estas cuestiones de contratos o bien por tu puesto porque quizás antes el arquero no era tan requerido como ahora pero ¿cómo ves eso de que quizás al habiendo tanto recorrido en el fútbol tantas ligas tantos países no se te dio la chance de jugar en Europa? no es estrictamente por una cuestión de documentación he buscado distintas variables para poder acceder a la ciudadanía de la comunidad europea al documento de la comunidad para poder para poder competir las propuestas de trabajo concretas que he tenido estaban sujetas sujetas a ese documento y no he podido conseguir ese documento concretamente esa es la la devolución y y eso tiene una línea con el mercado ¿no? o sea en esos años ¿cuántos cupos de extranjeros tenía cada liga europea? los los cupos de extranjeros ¿en qué espacio del campo de juego se ocupaban? entonces entender los tiempos los contratos las reglamentaciones las documentaciones te te ayudan a entender por qué algunas cosas no han sucedido ¿no? claro o se dan o no se dan es así no hay mucha vuelta que darle como se dice ¿no? más allá de cuestiones deportivas que el juego bueno el juego te invita a evolucionar permanentemente de acuerdo a lo que plantea cada una de las competiciones me hubiese gustado mucho culturalmente haber podido haber podido vivir esa experiencia también cómo cómo desarrollarte como un trabajador en esa cultura y como un trabajador del fútbol ¿no? más o menos a veces me ha gustado mucho poder poder aprender desde ese lado también no más allá del juego que el juego es el juego lógico no pero hay una frase que ya es medio redundante es medio sabida pero nunca está mal decirlo es el hecho de todo pasa por algo si hubiese llegado a Europa quizás no hubieses conocido tantas culturas como las que mencionamos a lo largo de toda esta entrevista por ejemplo son 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 las historias de las personas y eso me parece que que está bueno poder conocerlas si existe esa posibilidad para poder sacar conclusiones con mejor información totalmente y para ir cerrando la entrevista quería preguntarte más allá del fútbol que es algo yo creo que si te hablo de algo me decís si si vamos a hablar de deportes vamos a hacer más hincapié en el fútbol que cualquier otro quería preguntarte qué otras cosas te gustan más allá del fútbol sean deportes sea no sé de repente la música la cocina está en la tranquilidad que dijiste recién nombrabas el silencio que a veces es muy bueno para también relajarse un poco qué otras cosas te gustan más allá de del fútbol en sí todo lo que conlleva o sea es que no hay muchas cosas que me gustan muchas cosas que me gustaría aprender muchas cosas que me generan admiración pero yo justamente hablaba con mi esposa porque quería detectar algo que siento hace mucho que es la emoción que me genera ver el talento de la gente de las personas este el talento de aquel que que puede construir una casa que puede cantar que puede bailar que puede estudiar que puede visualizar que visualiza un sueño que lucha por su sueño que me emociona mucho ver el talento de la gente eso eso me gusta mucho lo hago en silencio lo hago en silencio porque justamente eso me genera emoción y después respecto al deporte bueno hoy estoy jugando mucho bastante pádel me divierte mucho hay lindos grupos me gusta mucho jugar fútbol también siempre que puedo jugar juego y me gusta me gusta sentir que aprendo del otro de todas las áreas el área de lo académico de lo comercial de lo espiritual del atleta mismo de la tecnología me gusta me gusta manifestarme sentirme en aprendizaje eso me gusta mucho seguro y justamente recién hablabas que te gusta jugar al fútbol seguramente que con tus amigos cuando te juntas al fútbol te mandan al arco o vos dices no ya sé dónde me van a mandar o directamente no no hacemos cambio de roles lo mando a otro a atajar y me meto a defender o a ver si me equivoco y meto algún gol a favor de mi equipo atajo y lo hago con mucho gusto porque me gusta mucho me gusta mucho de paso removeramos viejas épocas ¿no? si yo veo en el en el fútbol que es como un elemento tremendamente vinculante entonces soy muy agradecido de aquellas personas que han construido un lugar a lo largo de su vida un vínculo un grupo a lo largo de su vida de repente tienen la movilidad de invitarte a participar de ese espacio entonces eso me parece que que el fútbol te lo regala a eso y me parece muy interesante a partir de ese momento es como vos generas a través del juego una vinculación saludable con aquel que que soñó ser futbolista profesional y por determinadas variables no ha podido serlo entonces ese encuentro me parece muy importante y creo que que uno tiene que estar muy claro y sabiendo que de ese encuentro tiene que salir algo algo lindo así que bueno José no te quiero robar más tiempo sé que esta entrevista la veníamos diagramando como te conté de qué va a tratar de que la gente también conozca un poquito más allá de lo que es tu carrera también obviamente un poco de tu trabajo cómo llegaste a un ambiente tan complejo como es el del fútbol por la competencia que hay y demás cuestiones así que simplemente agradecerte y para cerrar la entrevista te pido por favor que me respondas qué tal la pasaste durante este rato que estuvimos charlando conociéndote un poco más si te sentiste cómodo principalmente porque la verdad es que uno como periodista ante todo también es persona y busca la comodidad en cada uno de los entrevistados que pasa por la radioactiva y que por favor te despidas mandándole un saludo a la radioactiva y obviamente que sigamos en contacto para hablar de lo que sea si querés algún día volver a hablar desde esto de lo que es la educación desde el aspecto deportivo lo que sea sabés que la radioactiva te deja las puertas abiertas para cuando quieras hablar acá con todo gusto te recibimos bueno, primero primero me sentí realmente muy cómodo yo te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de tenerme un poquito de paciencia porque me costó conectarme ¿sí? y creo que cuando uno está trabajando como estás trabajando vos y llega el momento de que las cosas sucedan muchas veces uno se vuelve un poquito ansioso y sin embargo vos has sido muy muy paciente y muy cordial conmigo para que esto suceda muchas gracias y te felicito por eso y después bueno charlemos cuando guste de todas las temáticas que vos quieras abordar con mucho gusto y y bueno y un saludo saludo grande fuerte grande a a toda Radio Activa y espero que 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 esta charla la hayan disfrutado como yo la he disfrutado por ahí me prolongo un poquito en las devoluciones pero lo lo hago porque porque estoy cómodo y porque creo que esto es un espacio donde uno puede profundizar y y fundamentar correctamente cada una de las devoluciones para que sea una conversación una conversación que que nos deje cosas y nos invite a continuar alguna vez totalmente de acuerdo seguro que sí así que te mando un gran abrazo y bueno hasta cualquier otro momento gracias adiós chau 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 chau